China es el gran dragón mundial. El país más poblado de la Tierra, con 1.350 millones de habitantes, será la gran potencia del siglo XXI. En su territorio, del tamaño de un continente, conviven 56 etnias distintas que comparten una cultura milenaria. Dicen que hay chinos en todos los países del mundo y, por supuesto, Uruguay no es una excepción.